Baby Jingliang, el abrazo del triásico o el centrosaurus que cargaba un tumor maligno. Son algunos ejemplos de fósiles con historias trágicas y deprimentes. También son un recordatorio de que cada fósil, más allá de permitirnos conocer criaturas del pasado, encierra una historia individual que puede asociarse a un evento espectacular del pasado. El fósil del que hablaremos hoy se le conoce como la última guardia y se ha popularizado en las redes sociales como el fósil más triste de todos. Este se trata de los restos bien preservados de crías de una colonia de Sittacosaurus del periodo Cretácico Superior. Fue encontrado en la formación Jixian, en China, lugar donde también se han encontrado dinosaurios como el Sinosauropteryx, el Microraptor, el Yutirannus y varios más que no caben en esta diapositiva. Pero acá a la derecha te dejo la lista por si quieres pausar el video y verla tú mismo. Regresando al fósil, éste se encuentra formado por múltiples restos de crías de Sittacosaurus, los cuales se trataba de recién nacidos menores a un año de edad. Algo a destacar es que los recién nacidos provenían de diferentes nidadas, pues contaban con edades sutilmente distintas entre sí. No obstante, posiblemente lo más llamativo del fósil es el cráneo de mayor tamaño, al cual posiblemente pudo tratarse del hermano mayor de alguna nidad a previa de la colonia, pues se sabe era un juvenil que no contaba con las dimensiones de un ejemplar adulto. De hecho, se cree que éste podía tener entre 4 y 5 años de edad en el momento que se fosilizó. En cuanto a los respectivos padres de las distintas nidadas, no se sabe por qué se encontraban ausentes, pero la razón por la que el juvenil se encontraba a cargo de las crías probablemente se deba a una cooperación post-empollamiento, donde los miembros de una colonia cooperan entre sí en la crianza, alimentación y protección de las crías. Este tipo de comportamiento también se ha visto en el cuidado parental de las aves, así que es bastante probable que el juvenil estuviera desempeñando el papel de niñero para las crías de su colonia. Desgraciadamente, el fósil no se ha popularizado por lo tierno del encuentro, sino por el trágico evento que hay detrás. Se cree que la colonia de estos dinosaurios, donde vivían, pudo haberse encontrado ubicada en una zona volcánica, donde posiblemente un lahar fue lo que terminó sepultando a los animales, siendo este el desgarrador final para la historia de estos pequeños dinosaurios. Como mencioné al principio, cada fósil tiene una espectacular historia para contar, tal vez algunas sean más trágicas que otras, pero individualmente todas son una prueba de lo infinitamente interesante que puede llegar a ser nuestro mundo. Muchas gracias por haberte quedado al final. Si el video te gustó, porfis, agradecería que te suscribieras o compartieras con un panita, no sabes cómo me sería de ayuda eso. Ahora es tu turno de participar, te invito a que comentes algo que te haya gustado. ¡Gracias!